En una de las peleas más esperadas del año, el noqueador ruso Artur Beterbiev se convirtió en el rey absoluto del peso semipesado al vencer por decisión mayoritaria a Dmitry Vivol, un triunfo con el que defendió con éxito sus coronas de la FIB, el CMB y la OMB y además le arrebató a su adversario el título de la AMB, así que ha hecho historia al convertirse en el campeón indiscutible de las 175 libras. El combate fue intenso en todo momento. Beterbiev fue siempre hacia adelante, en modo agresor, buscando conectar sus característicos golpes de gran poder. Por su parte, Vivol prefería pelear a la distancia, lanzando con precisión y potencia ese largo jab de izquierda que suele darle grandes resultados. Ambos intentaron adueñarse del control de las acciones en el propio primer asalto y Vivol, con una combinación 1-2, enrojeció la nariz de Beterbiev, quien luego llevó a su rival contra las cuerdas en señal de que no estaba dispuesto a ceder la iniciativa. En el segundo asalto, Vivol hizo un gran trabajo con su mano izquierda, haciéndola llegar constantemente a la humanidad de Beterbiev, y en el tercero, otra vez Vivol abrió la guardia de Artur con una serie de golpes, entre ellos fuertes derechazos. Los golpes de Vivol a menudo hacían retroceder la cabeza de Beterbiev, quien no se intimidaba, al contrario, siempre iba hacia adelante, de forma amenazadora, hasta que en el cuarto logró frenar a Dimitri con un sólido derechazo. Para entonces, el duelo se basaba en la fluidez de Vivol y la resistencia inquebrantable de Beterbiev. En el quinto, una derecha peligrosa de Beterbiev se clavó en el abdomen de Vivol. Un round más tarde, Artur siguió presionando con su fuerte golpeo, mientras Vivol se mantenía firme y apostaba al contraataque. En el séptimo, Vivol lo inició con un derechazo a la mejilla de Beterbiev, quien asintió un poco, pero siguió como si nada y cerró el episodio metiendo en serios problemas a su adversario. En el noveno, Beterbiev lanzó menos golpes que en los rounds anteriores, y Vivol le sacó provecho. En el décimo, Dimitri presionó a su rival con varias ráfagas llamativas, pero en el once, Beterbiev se abrió paso con un derechazo fuerte que sacudió a Vivol y luego lo trabajó con duros golpes de izquierda y derecha. El round 12 fue un resumen de lo que se vio a lo largo del combate. Dos grandes rivales afajados en un duelo de estrategia, habilidad, preparación física, coraje y capacidad. Al sonar el campanazo final, nadie entre los espectadores salió decepcionado. Si bien es cierto, no hubo caídas ni grandes cortes, fue una gran batalla. Los jueces marcaron la pelea como una decisión mayoritaria. Dos anotaron 115-113 y 116-112 a favor de Beterbiev, mientras que un tercer lateral vio la pelea igualada 114-114. Así que Arthur Beterbiev se convirtió en el campeón indiscutido del peso semipesado y llegó a 21 victorias sin derrotas, siendo esta su primera pelea en la que no gana por la vía del knockout. Por su parte, Dimitri Vivol se quedó sin corona y sufrió su primera derrota en 24 peleas. Gracias por ver el video.